La vida en la ciudad muchas veces puede ser abrumadora, para mí en concreto ya que, aparte de todo lo que conlleva encajar, debo aprender a gestionar mi cabeza no neurotípica. Los ruidos, las multitudes, la necesidad constante de la sociedad de cumplir unos estándares ya establecidos, todo esto que tanto miedo me daba en mi día a día y que no sabía que podía ser diferente. Aquí en el hogar, por fin, he entendido que no era yo quien no funcionaba, sino mi entorno. Durante varios meses tuve el privilegio de vivir en el santuario, donde mi labor era mucho más importante que cada uno de mis miedos, cuidar de los animales más pequeños y más vulnerables. Me he conectado profundamente con ellos y cada día ha sido un recordatorio de lo poderoso que es el amor y el cuidado mutuo. Aquí no hay juicios, no hay necesidad de esconder lo que soy. He podido por fin ser yo, libre de presiones, de juicios, incluso libre de mí misma, y de las barreras que yo creía que necesitaba, ya que mi realidad en el santuario era que, junto a mis dificultades y esfuerzo, estaba ayudando a estos seres tan especiales. En este lugar he encontrado la paz que tanto anhelaba, rodeada de personas que comparten esa sensibilidad, ese deseo de ayudar sin juzgar. Nos une a una causa común, cuidar a los más frágiles, y eso me ha hecho sentir en casa, en armonía. Hoy me siento profundamente agradecida por haber formado parte de este proyecto, gracias a quienes lo hicieron posible, porque aquí aprendí que la diversidad no solo es aceptada, sino celebrada.